Hola amigos, tal chavos? Bienvenidos a un video por mi canal, esta vez de el Free Fire bueno no voy a jugar a Free Fire, pero si ustedes quieren tienen que irse al Whatsapp eso si, pero les dejo el juego en la descripción para que lo puedan probar al Free Fire y miren mi nombre es a ver, voy a ver mi nombre así sin la cámara mi nombre es Gaby con Y y G mayúscula 4 2 1 9 F mayúscula así que ese es mi nombre si después voy a ver si puedo jugar una partida así, pero grabándolo así que ese es mi mi perfil soy como ese nuevo personaje y la remerita negra y con el cosito ese y tengo como esos zapatos de color bueno, no se ve muy bien porque esta cosa no enfoca pero bueno así que ese fue el video es muy cortito así que bueno voy a ver después si me puedo descargar el Free Fire acá en mi teléfono y bueno, nos vemos hasta el siguiente chau chau dale suscríbete y dale me gusta tí tí ¡Gracias!